Gracias a todos mis seguidores, escritores, acá les traigo una nueva improvisación. Yo, en uno de los primeros videos que subí, creo que fue el segundo video que subí, conté, así te reciben en la cárcel, y conté cuando me ingresé en Olmos, allá a fines de 2001, ingresé al pabellón 23, que estaba en Colorado Gómez de Limpieza, un pibe allá de Lomas, bueno, me lo conocía de la calle yo, al chabón, pero me mandó una celda para que me tumbé, porque el pabellón era tumbé, pero ya era así, el chabón llevaba mucho año en cana y estaba acostumbrado a tumbar, por más que me conocían en la calle y todo, me mandó un pabellón para que me tumbé y para que me haga, pero yo, bueno, no me quedó otra que hacerme respetarse y yo estaba con una pena contra realta, yo sabía lo que me esperaba, tampoco quería ese gato, olvidate, yo ya lo conté, lo titulé al video, así te reciben en la cárcel, y acá mi rancho me estaba contando la historia cómo lo recibieron en la cárcel a él, así que quería que él, le pedí por favor que cuente cómo lo recibieron en la cárcel a él cuando ingresó, para que ustedes no vengan a estos lugares, para que no pasen las cosas inimaginables que me han pasado a mí como le han pasado a él, ¿cómo fue que te recibieron en la cárcel, más o menos que recordás? me acuerdo, en el 2014, ahí en la 43 fue, a ver, yo en el 10, ah, depósito el 10, yo estuve ahí, en el 10, sí, ingresé, me llegué a la lonera, me acuerdo, la banda de tinta ahí era, lonera, la lonera está ahí nomás, sí, ahí está en la redonda, o afuera, la lonera es, ah, afuera, la que está ahí nomás, sí, la del 10, afuera del 10, afuera del 10, se escuchaba un par de pies, estaban echando un par de pies, pará, pará, un par de escopetazos, sí, se escuchaba un par de escopetazos, no acuerdo, adentro del 10, donde vos ibas a ingresar, ah, pero estaba a todo ritmo, estaba a todo ritmo, ah, la mierda, primero viene uno, me acuerdo, uno que dice, que lo llevan para la iglesia, los pebes, los pastores, los cortes los pastores, bueno, le preguntan a un par si querían subir, un par dijeron que sí, voy a subir, y claro, está cerrando la copeta en el 10, y todos querían, más vale, bueno, por allá se acercaron limpiezas de los depósitos, termina el bonde ahí, se va la copeta, sí, quedamos un par, me acuerdo, voy a subir, voy a subir, voy a subir, sí, yo voy a subir, ah, subí, mirá que acá, mi fuerte me tiró, mirá que vas a ir a la celda que echaron a dos recién, y cuál es el problema, no? sí, está bien, no pasa nada, bueno, ahora te vamos a subir, por allá me suben, 7 pintas en la celda de la, imagínate, yo recién caído en cana, 7 pintas, sí, hay 4 cámaras, sí, por eso, pero dormían partes del menos en el suelo, pero qué pido, bueno, dormir en el piso igual o? nada, lo que dormían en el suelo, no sé, me estaba medio sometido, o flojo de papeles, ah, lo sigo, bueno, cuestión que subo, ingreso adentro, empezamos a llamullar con los pintas, digamos cabida, entendés? sí, estamos cargados con los pintas, me metieron de esa noche a tomar vino, tomamos vino, la primera noche, no te podés confiar, pero vos no sabías, no entendías nada, vos ibas de nuevo, yo venía de la calle, venía con mi mambo de la calle, de la regina de la calle, claro, viví en Piola, sí, 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 bueno, vamos a tomar vino, vamos a tomar más, tío, vamos a tomar vino, te digo, claro, al otro día visita yo, tomé un par de vino, me acuerdo, como 6 vino, se descontaron los pibes, bueno, ahí quedé ahí, la mejor con los pibes, me acuerdo que yo, fui a visita, y al otro día me bajan a Comarendo, me acuerdo, claro, me voy, ¿viste? y sí, el día estuve con los pibes, me voy, vuelvo, al otro día, me acuerdo que un pibe, de una cama abajo, se fue, se iba a la fuga, no sé qué pasó, claro, ¿sabes lo que pasa? Piden ducha, y después no se reintegran, sí, ese se fue, y quedó corte la cama vacía, la de abajo, ¿viste? y yo ingreso, me acuerdo de vuelta, y había un pin acostado ya, pero vos, sí, me entendés lo que voy, había un pin acostado ya, y yo, agarró la cama de Cheto, agarró la cama de Cheto, ¿viste? y yo ya estaba ahí, ¿vos estabas primero que él o vos? no, él estaba más primero que yo, ah, pero le corresponde la cama a él, entonces, le corresponde la cama a él, pero bueno, que ve cómo estaba el papel también, a ver qué onda, ¿entendés? yo, me acuerdo que ingresé, le digo, sí, le vas a pegar, le digo, claro, al pibe, ¿viste? y mira el corte que dice, que la llevaba, ¿viste? sí, y bueno, ¿vos sabés lo que tiene que hacer? y me dice, ah, sí, acá de perro, acá de perro, de última pelearon por la cama, ¿pelearon por la cama? 21 por 22, ah, llegaron a pelear por la cama, por la cama de abajo, sí, boludo, eh, boludo, te juro que, bueno, viste mi video, yo, me pasó lo mismo cuando llegué a ese enorme, de piola, pero seguí contando, bueno, recuerdo que sí, me dieron, un 22, viste así, todo un 22, para ahí, a quien se ganaba la cama, porque si yo miraba ese corte, si yo quedaba ahí de la cara, ¿entendés? no le decía nada, el pinto corte, te quebraste, te quebraste solo, que vayas a lavar los platos allá al fondo, claro, sí, sí, no le decís nada, no le decís nada, no le decís la pasada, fue, pero para, disculpa que te interrumpa, yo te entiendo, pero la gente por ahí no entiende, o sea, si vos no reaccionás, en la atención a la que, en la cama, le agarró un chabón de cheto, y vos no decís nada, es como que, te estás quebrando solo, porque no dijiste nada, exactamente, corte, le doy la pasada, corte, se le capó, o sea, le saco la cama, le saco la zapatilla, y lo mando a limpiar, algo así, algo así, bueno, pues yo en que peleamos con el chabón, tiramos un par de pasos, y vos, ¿cuánto tiempo llevabas tenías todo eso? Recién ingresada, me acuerdo, de acá al día, me fui a hablar con el chabón, ¿en total cuánto llevabas tenías, más o menos? un par de meses, ¿y ya tuviste que pelear por una cama? Sí, yo pelear por una cama, me acuerdo, sí, qué barro, loco, las consecuencias de la cárcel, me ganó el chabón, te soy sincero, me ganó, está bien, hay que contar la verdad, sí, me gana el chabón, él empieza, corte, yo ya hace poco, el chabón me parece que estaba sin padre, corte, dice, bueno, el guacho se paró de mano, ahora yo voy a parar de mano por el guacho, dice, por la cama, ah, mirá, si yo la gano, el guacho se va a dormir ahí, así fue, de vuelta, tuvo que pelear al otro por la cama, ah, mirá, un re rollo por una cama, un re rollo por la cama, cuestión que limpieza le gana, me hicieron dormir ahí, fue, ¿sabes lo que pasa? es para mí, el limpieza, no lo quería el otro, porque por ahí estaba flujo de papeles, y limpieza entiende, limpieza entiende que no se merece la cama, porque está flujo de papeles, capaz que estaba por un celular, capaz que estaba, ya sabe por qué estaba, no, ahí se va que bajaba de los pabellones, después me tenía que bajar de los pabellones hermanitos, ah, ahí está, pues si bajaba, si estaba por un celular, iba hasta en el piletón, durmiendo en el baño, estimo yo, durmiendo en el baño, y iba hasta gato, si estaba por un celular, y como bajó de la iglesia, claro, no merecía la cama, ni siquiera muchas veces, le había posibilidad de pelear con faca, si bajaba de la iglesia para ahí, no, si bajaba de la iglesia para ahí, te hacen la psicodos, y está, que no, no podés pelear con faca, ¿por qué no subiste a lo primero, y ahora que me entendés? claro, si, ahora vas a bajar, ya se te capó, o sea, si te capó en el primer tiempo, ya el segundo tiempo, ya fue, claro, la cárcel sigue, para entendido, si se te escapa en el primer tiempo, o sea, en el primer tiempo refiero, si no reaccionás de entrada, el segundo, después ya fue, o sea, este muchacho subió a la iglesia, después, no sé qué problema tuvo en la iglesia, volvió para depósito, y ahí, recién se agarró el coraje, de querer pelear por una cama, entonces, por eso, el limpieza, le pelear y le sacó la cama, acá mi rancho está diciendo, que la pelea la perdió, pero por lo menos, reconoce la piola, está bien, yo lo valoro, yo también destaco, la intencionalidad de él, que por lo menos, se respetá, más allá que uno pierda o gane, yo siempre digo, la historia es participar, la historia es demostrar, que uno no muestra debilidad, la historia es que uno, demuestra su personalidad, en relación a que no se deja hacer para las cosas, y si perdés o no, esa parte, bueno, cuestión, síntesis, bueno, cuestión que, después de la vida con el loco, le ganó la cama, le ganó la cama, sí, y que se volvió a dormir al piso, el otro, o humillado, humillado, y mirá, con cara rara, viste, y la cama la agarraste vos, la cama la agarré yo, ya fue, a ver, estaba agarrado el nido, pero bien, ya fue, la me agarré yo a la cama, ah, bueno, bien, y bueno gente, así te reciben en la cárcel, por eso no vengan a estos lugares, por ningún motivo, traten de evitar, de pasar las situaciones, inimaginables, en la vida de un ser humano, porque más allá, que yo he contado mi vida, cuando ingresé, en la institución penitencial, he contado parte de mi vida, casi 20 años, he contado más de 100 videos, siempre es bueno escuchar la opinión de un tercero, porque él también, le pasó lo mismo que a mí, porque generalmente a todos nos pasa lo mismo, nada, te prueban por boludeces, yo conté, que crecé un pabellón, poné en la nueva, me dió a la pelea, yo cuando quise pelear, y arranco un metal, se me da vuelta medio pabellón, para que no pelee, y la otra mitad me defendió, ahí porque, si yo no reaccionaba, me iban a echar con lo opuesto, después cuando ingresé en Olmos, en el 2-3, también por una cama, me hicieron pelear, acá en mi rancho es lo mismo, por una cama tuve un re rollo, tuve dos peleas para ganar la cama, primero peleó él, que perdió, después peleó el otro, el amigo de él, o conocido, que se hicieron amigos ahí, le ganó al otro, y le ganó la cama, hasta por una cama, se peleó acá adentro, encima, no a las piñas, pelear con metal, por eso no tienen que venir a estos lugares, por ningún motivo, o sea, traten de cuidar el bien más valioso, que es la familia, la libertad, acá adentro pasan las mil y una, pasan las cosas inimaginables, en la vida de un ser humano, y nada, más que nada, le traje esta nueva improvisación, para que no, eviten estos lugares, no, no está bueno, no está bueno, la vida es corta, como para pasar cosas tan horribles, nada, la pérdida de la familia, la pérdida de un montón, de la vida misma, que se te pasa acá adentro, uno, uno, estando en libertad, no sabe que va a venir con tantos años, también yo, estoy arrepentido de las cosas que hice, pero jamás imaginé, que me ha dado una pena tan alta, y estar más de la mitad de mi vida preso, una locura, lo que me ha pasado, una locura lo que hice también, yo lo reconozco, estoy arrepentido, ya pagué el 95%, o más del hecho delictivo, ya fue, pero bueno, yo le traigo esta historia, así como mi rancho contó, como lo recibieron en la cárcel, nada, para que usted no venga a estos lugares, por ningún motivo, la idea, el fin propuesto del canal, y la cantidad de contenido que realicé, es afectos, de que no venga a la prisión, ¿sabés por qué, más que nada me aboco a esto? porque veo que cada vez la cárcel está más lleno, en principio la cárcel es la celda de uno, ahora está en celda de cuatro, celda de cuatro, hasta me han contado que está en celda de cinco, hasta celda de seis, celda de seis, donde es para una sola persona, una locura, una locura, cosas, bueno, imagínense, si hay, en una celda que es para uno, son seis, o cinco, o cuatro, es porque está en contra rellena la cárcel, entonces no da para que vengan a la cárcel, más con penas inagotables, que son inagotables, o más si venís por pavadas, si venís por un hecho grave, la pena es inagotable, si venís por, no sé, ya saben, por delitos aberrantes, como cualquier delito es aberrante, pero por violencia de género, o por un celular, o por esas cosas, olvídate, desde comisaría que venís gateando, la pasan remaya de comisaría, la hacen lavar vos, se la afilaran a full, olvídate. Me acuerdo que, en comisaría, ingreso a comisaría, y en limpieza ahí eran dos, la política era que, corte los guachos, corte que tenían que pasar por la celda de él, a mostrarle las cosas de su familia, ¿cómo las cosas de su familia? ¿no entiendes? ¿cortes las esquelas que te trajo la familia? Ah, pará, pará, ah, acá, en comisaría tu familia te trae una bolsa, y te trae un listado, no, te trae una carta para vos, una carta, pero con todo, y las cosas que te trajo, que te trajo, me acuerdo, escucho eso, yo estaba, en la celda 2, escucho eso, pará, pará, así la gente entiende, los pibes tienen que pasar por la celda de, de dos pibes, o tres que llevaban, manejaban todo, eran como la limpieza, y mostrar las cosas de, que la familia le mandó, o sea, mostrar lo más íntimo que tiene uno, que es, la relación con la familia, por eso, sí, a una locura, una locura, a mí no me gustó nada, cuando escucho eso, viste, no recuerdo que bajé a visitar, con mi viejita, me acuerdo, imagínate, se me daba llorando, mi viejita, ¿por qué? porque yo recién ingresaba, ah, claro, 10 días, 10 días, muy sensible estaba tu madre, ¿entendés? estaba re triste, y, pensaba también, digo, uy, ahí adentro, ahora cuando entre, bien pedo le iba a mostrar, donde la escuela, no, más vale, que sabe, aparte, tu familia te quiere, es re contra sensible, es re contra triste, para que estos giles, te lean las cosas, bueno, veo que, empiezan a pasar los pibes, y todos van a la uno, yo pasé de largo, a mi celda, ¿entendés? fue una locura, yo pasé de largo, pero yo escucho, vos, me dice, vení para acá, me dice, vení a mostrar, lo que hablamos, me dice, no le pasé cada día, chaval, me fui, me estaba acomodando, y viene el loquito, me dice, eh, que bueno, quiero escucharte, no te pides a llorar, sabes, yo no te iba a pasar nada, para que le dañe a mi familia, claro, obvio, no corresponde, no corresponde, ah, no, me dice, no, no te iba a pasar nada, le digo, ¿este vas a parar de mano? sí, le digo, ahora me dice, bueno, ahora vengo, me dice, uuuh, me dio todo mal, me dio todo mal, y yo recién encontré, uuuh, este viene con todos los bailagunas, me van a pirañar, me ven a la caranchada, ah, empezaron todo, todo bien, todo entendés, ya me la venía de mí, pero le pegan, lamentablemente, con la modalidad piraña carancho, en la carcel, antes no era así, rancho, no viste que yo conté, que se me daba la vuelta, medio pabellón, pero no me caranchaban, no me pirañaban, la otra mitad estaba a mi favor, no me... y esto, psicología también, si comprá, comprá, bueno, me acuerdo que en cuestión, que el chabón entra, con un paro en más, a la celda que yo estaba, sí, ah, bueno, ahora te vas a parar de manos, me dice, viste, bueno, que corrieron ahí, un par de cosas, y corte, ¿tenés algo? me dice, no, no tengo nada, ludo, claro, pero la intención de parar de manos, la tenés, te tenés que ver un metal, algo, corte, entendés, sí, por la intención la tenés, y agarra, y el chabón se acerca, y me da la mano, viene ahí, guachín me dice, ah, corte, y te quería que ver a el chamuyo, entendés, ah, no, qué basura que diga, viene ahí, guachín me dice, ¿sabés qué? me dice, ahora vas a llevar esto vos, me dice, con un guachín más, me dice, la celda que vos estabas viviendo, yo estaba viviendo, claro, acá la vas a comer a vos, me dice, ah, bueno, pero yo no la llevo, acá la llevo entre todos, le dije, claro, le dan un par de pituitos, un par de pituitos, claro, tampoco va para que no tengas sometido, los guachín compraban, entendés, eso es lo que vos, se compra en el abuso, entendés, compraban en el minuto cero, y bueno, después, así se la pagaban también, los guachín, claro, porque la esquela, ellos quieren ver la esquela, o la carta, para saber las cosas que les trajeron, por ejemplo, te puse un poco de porro, no sé, de la hierba, te puse un poco de pasta, en el bizcochuelo, o en los pancitos, o sí, o una carta que te manda tu sobrina, tu tía, tu tío, ¿entendés? Ah, ¿quieren saber con quién tenés comunicación? Entendés. ¿Para qué? ¿Para carpusearte a tu tía, si vos a tu prima? No sé, para que, pero más o menos, más o menos afuera, a ver qué onda, ¿entendés? ¿Qué querían saber? No sé, pero por ejemplo, no, para mí quizás que querían saber, cuánto ato de cierre te traen, cuánta droga te la traen, y dónde la está encarotada, por ejemplo, porque a mí, yo te digo, la verdad, yo hice pasar, para fumar el faso, mezcleo en la hierba, entonces me pueden poner, fíjate, revisó la hierba, que tenés, revisó la hierba, yo sé que en la hierba tengo faso, fíjate los pancitos, sé que los pancitos tienen, tienen, tienen pasta, o sea, no, pastilla, para saber esas cosas, creo yo, fíjate que te mandé, Diefel y Morrie, para esas cosas, creo yo, o vos querés que para otro fin era, no, así es, también para esas cosas, para que no se les tapa a ellos, para que se juegue solo, ¿entendés? ¿Pero qué otra cosa puede ser, boludo? ¿Qué hacen? ¿La función de policía también hacían? Y hacen todos, si dicen que algunos se ponen la gorra, son res sinvergüenza los presos ahora, loco, hoy en día, no, no, pero me acuerdo, ese día, no, dije nada, yo venía encima, al ritmo de la calle, ¿qué le voy a dar a este, unas pelas? No, no es pelas, prefiero que me caranché, me caranché, ah, le fue, le dio las pelas encima, la veo a mi madre que está llorando, me tengo que fumar un gil, de demostrarle las cosas más íntimas, que me, no, ni loco, no, me acuerdo, porque Wancho se recató, se recató, que lo compraste, lo compré, porque lo ven ahí, loco, ¿sabés qué? Esa no era, lo que me la contesta, esa, ese día, me acuerdo, y bueno, mi deporte me dijo, bueno, vos te vas a quedar acá, y yo dije, no pasa nada, ahi, miren ahí, boludo, y ahí se la quedó, después pegamos cabida, porque eran cortes, lo que la llegaban, eran los de la 1, sí, después me llegué, yo estaba en la 3, me llegaron a la 3 para que lleguen ahí, para que los que ingresen, entendés, que le digan como las cosas como son, claro, sí, pero Wancho, no te sientas arpado, te querían usar corte de soldado, ¿cómo de soldado? claro, que soldadí es para ellos, algo así, pero no, algo así, pero no, algo así, yo no me la ajustaba, ya sé, pero ellos querían que vos te la ajustes para ellos, si, tuerte del CGM, dale, esta política, vamos con esta política, que muestran las esquelas, para ver las cosas que le traen, encarotadas, otra cosa no puede ser, bueno, quiere saber lo que está encarotado, pero la gente habla con códigos, en las esquelas, digo, porque yo estuve en comisaría meses, no mucho, pero estuve dos meses, estuve en el 2000, 2001, estuve dos veces yo, porque tengo varias causas, y te ponen en código las cosas, boludo, y ellos quieren saber eso, donde te pasan la plata, si te pasan esto, aquello, y lo otro, y lo que sea, que dije, son los envergüenzos, los precios, así de una banda de pibe, que le traían conjunto, todo esto, todo eso, porque compraban, igual yo te andaban robando, ¿cómo conjunto? conjunto, le deseaban pedir conjunto, le deseaban llamar a la familia, no era una cosa que decía, jugaban, ¿cómo es eso? ¿qué le daban en celular, y se llamaba, y pedí esto, aquello? y pedí esto, pedí esto, 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 y le hacían caso, los guachos eran en chorro, y yo hice ahí, corte, ¿entendés? ya que vos me andás robando, colgá al amigo, parate de mano, claro, ¿entendés? ¿qué le vas a poner a llorar? ya fue, ya está en cana, claro, ya fue, ya pariste todo, ya pariste todo, parate de mano y fue, y si ya pariste todo, boludo, ¿con qué vas a especular? si ya pariste todo, bueno, pero más la vida, a lo que paraba, a ver si entendí, pues yo entendí, pero la gente pariste no, o sea, ahí le daban el teléfono, corte, el teléfono, y pedime, esto, y aquello, y lo otro, o sea, un conjunto deportivo, una zapatilla, buen camperón, no sé, Diffin y Morri, lo que sea, lo que sea, hace un vistadito ahí, toda la visita, eh, bárbaro loco, bueno gente, se dan así, pero bueno, ¿viste? qué sé yo, pero bueno, son consecuencias de la cárcel, por eso le digo que no vengan a estos lugares, por ningún motivo, son consecuencias propias de acá, eso se llama, ejecución de la pena, ejecución de la pena consiste, en cumplir la pena, y parte de cumplir la pena, es parte de pasar todas estas cosas, que estábamos describiendo, yo ya lo vengo contando hace meses, hice más de 100 videos contando, la ejecución de la pena, legalmente se llama, incidente de ejecución de pena, y en el incidente de ejecución de pena, pasan estas cosas que estábamos hablando, por eso no vengan por ningún motivo, a pasar estas cosas que estamos describiendo, claramente que la familia no la pasa para nada bien, el detenido tampoco la pasa bien, como digo mil veces, las piedras son inagotables, si venís con hechos graves, si venís con delitos pequeños, te mandan a la piletona a lavar, a limpiar, y da la la la, bueno gente, ¿vos querés saber algo más? bueno gente, no vengan, me acuerdo también que entra, un amigo mío del barrio, el mismo, a la noche, si, entra el guayo, me acuerdo, bueno, lo recibo yo en hace la 3, yo ya estaba ahí acomodado, claro, a nuestro día, me acuerdo, uno de la 1, y vosotros teníamos, creo que unas hojas lindas, viste, si, corta que las tenía ahí, él estaba en cama y las tenía ahí, regaladas, ahí se las chetean de chepo, ¿viste? ¿la llevan? claro, y le digo, ¿cómo vas que te las llevaron? ¿andás? ¿andás? ¿andás en la jota? y si, porque después te chetean todo, esa es la prueba, o sea, pará, pará, si no haces nada ahí, en el minuto, fuiste, después ya fuiste, después ya te cabe que te saquen todo, no la haces de buscar, ahora le voy a arreglar a yo igual, y entré a la 1 de chepo, así como la agarran, ella me la llevé yo, sin pedí permiso, sin pedí permiso, me fui, bueno, viene ahí que vos lo compraste, no, si, después ya, el cuarto quedó la mejor, con el guacho, los recataste, pero porque vos lo conocías, porque si fuera otro, porque más mal a qué, ni vos ni yo vinimos a cuidar giles a la cárcel, yo siempre le digo acá a mis secretos, yo no vine a cuidar giles a la cárcel, boludo, yo qué culpa tengo que me ganar en cana por boludeces, hay que no se hagan respetar, claro, bueno, en este caso, vos le hiciste los recataste, porque vos lo conocías, yo era el cero conocido, si no, le dejaba que sea ahí, ya fue, si, olvídate, si compraste, comprabas, que era así, hoy en día, si comprás, justo, cosita de botón, cosita de barrera, a limpiar, y a lavar, y a pedir cosas a la familia, que cosas que no son para vos, es para otros, no, eso yo lo he visto también en comisaría, he visto, también, que le hacen armar esquelas, o sea, le hacen un pedido corto de supermercado, el que la lleva, le hace al gato, pedirle cosas a la familia, boludo, nada que ver, boludo, una locura, bueno gente, no hay gato, le guardo por ningún motivo, voy a finalizar el video, no quiero aburrirlos, espero que les haya gustado esta improvisación, acá con mi rancho, en vez nos compartíamos unos mates, a esta altura de la madrugada, de domingo, teniendo en cuenta que no podíamos dormir, son 4.40, entiendo que en este horario, los que habitualmente consumen mis contenidos, no están mirando YouTube, yo estimo que el video lo van a ver en el transcurso de los próximos días, y es que sugeréis ya, con el fin de actualizar la biblioteca, y contar el contenido, acorde a lo que quieren saber, y bueno gente, me voy despidiendo, denle like, suscríbanse, y no, espero verlos en el próximo video, con contenido nuevo, y sugerencias nuevas, bueno, me despido, bueno, que no vengan a la cárcel, si, que no vengan a la cárcel, por ningún motivo, no hagan las cosas que deben, que esto no va para ninguno, no? la vida es corta, si, ahí está, la opinión de mi rancho, no vengan a estos lugares, por ningún motivo, es bueno siempre la opinión de un tercero, por eso le pedí que me dé una opinión, bueno gente, y buena noche,